¡Let's go! ¡Live! ¡Múvete! 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 ¡Piece así, no se goza así! ¡Piece así, no se goza así! ¡Muera manos arriba! ¡Muévete la mano hacia arriba! ¡Arriba la mano hacia arriba! ¡Llévate la mano hacia arriba! ¡Múvete! 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 ¡Múvete, no se goza así! ¡Múvete! ¡Múvete! ¡Múvete, no se goza así! Luzonabla y loser Luzonabla con alguien Que se lo siente Luzonabla Luzonabla ¿Cómo dices, güey? ¡Vanta! Hermosa, hermosa, que no, eres tú Hermosa, hermosa, que no, eres tú ¡Unito más! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡ University! ¿Dónde está la escena? ¡Dónde? ¿Dónde está la escena? ¿Dónde? ¿Dónde? Una bandecita para ver cómo es Una bandecita para ver cómo es Sonido bravo acá Se ha dado la cholita Ahí Siquita hermosa Ahí Siquita hermosa ¿Cómo dice? Se nos hace gozar 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 Rikomogi ¡Muede! ¡Muede! ¡Arriba, boichita! ¡Vanta! Hace cuando ¡Va, be, be! ¡Así! ¡Muede, burte, mexera! ¡Diblio se me suena! ¡Muede, chelosa! ¡No, no! ¡Muede, mara,�yoro! ¡No es barbato! ¡Sacando! ¡Eh! ¡Ey! ¡Muede, mara,니다! ¡Si! ¡Sí! ¡Ude esto tamén! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muede,eme, bana, media! ¡Sí, sí! Muévete, 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 muévete Ahí, eso Muy cenosa Ahora Ya llegaron Son mis salidas Alianza de su mundo y la mamá Son mis patas Son mis patas Ustedes C� nos hacen los menos Что eres tu ¿Se dice qué? CEntencias Cutable C Uno Vuelcita, vuelcita Vuelcita, vuelcita ¿Sí? Vuelcita, vuelcita Deseen adiós Ahí Y editó Celosa, 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 Celosa eres tu Celosa, Celosa, Celosa eres tu Una velucindo, velucindo Una bandecita, bandecita Una bandecita, bandecita Eso es El mío deumberes somebody's reproducciones Tortilla producciones Y la Bobeta 14 Bueno, Ferraré Y ahora Oye Kuz Vamos a bailar Oye Kuz Cómo sale Para todas las celosas de Guayamaya Levanta la mano a la celosa Celosa, arriba Celosa, arriba Celosa, arriba Vamos ahí Vamos en la cadera Y volve la cintura Y volve tu cadera Ahí Vamos Víctor Parecido de Baila, goza, conmética Baila, goza, conmética Baila, goza, conmética Baila, goza, conmética Reyes, bandidos Uh, ué Si ¿Dónde están las cervecitas? Arriba de las celas Puedes, arriba de las cervecitas ¿Dónde está el grupo pachinero de?